Verónica Arias resalta con énfasis lo que Daniel Novoa asume una victoria contundente en la consulta popular y ha lanzado su campaña electoral 2025, en un momento marcado por la peor crisis energética en años. Este escenario plantea una pregunta crucial. ¿Qué lecciones debería extraer Novoa de los resultados de la consulta para abordar eficazmente los desafíos actuales? Vamos a mirar. Daniel Novoa ha comenzado su campaña por la reelección, pero antes, ¿cuáles son las lecciones que debería aprender de su consulta popular? ¿Rodada de escándalos y atravesada por la peor crisis energética de los últimos años? Lo explico a continuación. 1. La gente ya no come cuento. Daniel Novoa menospreció al electorado ecuatoriano. Agrupó en el mismo bloque de preguntas, tanto las relacionadas con la seguridad como las que tienen que ver con la contratación por horas y también al arbitraje internacional, con la intención de que todas fueran aprobadas sin dificultades. Nunca imaginó que los votantes ecuatorianos serían capaces de comprender lo perjudicial del arbitraje internacional, donde el Estado casi siempre sale perdiendo, así como la intención de precarizar el trabajo. 2. El culpa de Correa cada vez funciona menos. Aunque Daniel Novoa, al inicio de su mandato, dijo, No soy un anti-nada, soy un pro-Ecuador, los errores de su gestión lo llevaron a aplicar la vieja confiable de sus antecesores. La culpa es de Correa. Invadió una embajada y responsabilizó a Rafael Correa. Los apagones los justificó por un supuesto sabotaje planificado por la Revolución Ciudadana. Y aunque esas tramas puedan parecer ridículas y todavía despierten el odio en cierta parte de la población, la mayoría simplemente ya no las cree. Y muestra de ello es que el 11 veces sí, no tuvo apoyo mayoritario. 3. Ecuador exige seguridad. Como si se tratara de un partido de fútbol, el gobierno de Daniel Novoa dijo que habían ganado por goleada. Sin duda, una mala lectura de los resultados, pues las preguntas sobre seguridad que tuvieron un apoyo mayoritario debe asumirlas como un compromiso de que se ponga a trabajar de inmediato para resolver la inseguridad que vivimos y que se incrementa cada día. Ecuador no quiere vivir en permanente campaña electoral. No quiere escuchar más pretextos, ni tramas ni cuentos, sino un verdadero plan de seguridad con resultados concretos, así como el fin de los apagones que en las últimas semanas han causado molestias, así como pérdidas millonarias para emprendimientos, pequeñas, medianas y grandes empresas. ¿Y tú, cómo crees que Daniel Novoa debe asumir los resultados de su consulta popular? Estaré eternamente agradecido por el apoyo de los jóvenes hacia nosotros y estaré eternamente agradecido por la valentía en que han tenido ustedes también por votar a favor de una consulta popular. A mí desde muy pequeño me enseñaron a leer marcadores y pues nueve a dos es una goleada. Y el que diga lo contrario, yo creo que nunca había un partido. Lo felicito, lo felicito por las instalaciones que van a tener. Esta es la primera piedra, pero venir ya cuando lo vea hecho ese sueño realidad y poder con esas instalaciones mantener la esperanza de cada uno de ustedes de ser mejores. Es que en medio de una crisis energética sin precedentes, la postura asumida por Daniel Novoa tras la consulta popular y el inicio de su campaña electoral debería reflejar un profundo entendimiento de las necesidades y preocupaciones de la ciudadanía. La contundente victoria en la consulta no solo representa un respaldo, sino también una responsabilidad de escuchar y actuar en consecuencia. Priorizando sobre todo soluciones efectivas para la crisis actual y demostrando una clara capacidad de liderazgo y adaptación frente a los desafíos cambiantes del país. Y como siempre decimos en este canal, el Ecuador no aguanta más. Y este muchachito ya en campaña, cuando tenemos crisis energética, cuando no ha solucionado la crisis de seguridad, cuando el país tiene crisis en salud, crisis educativa, crisis de todo. Y él piensa lanzarse con qué argumentos. Ojalá se lance para que la gente le dé el castigo que merece. No se olvide, suscríbase ahora. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, como Hechos Ecuador Noticias. Active la campanilla.